El pronóstico del tiempo Buen día, Cafarino, ¿cómo andamos? Buen día, chicos. Que les diga que hace calor no es ninguna noticia. No, pero ya estamos acostumbrados a esta altura. Sí, sí, ya van varios días, estamos dentro de una ola de calor. Principalmente les voy a decir a todos que tomen mucha agua. Sí. Que tomen mucha agua, seas chico, mediano o grande, no importa la edad, tomen mucha agua. Preferentemente los más chiquitos y los más grandes. Porque se pueden deshidratar muy fácilmente en estos días donde las temperaturas mínimas no han bajado en los últimos dos días de los 20 grados. Y las máximas obviamente han superado los 32 grados. Así que estamos dentro de una ola de calor. Nivel amarillo que seguramente quizás por la tarde ya lo eleven a naranja. Eso hay que tener mucha precaución. A ver, no es debido a muerte, pero tomen mucha agua y no se pongan al sol. Inténtenlo al menos. Claro. Tengo un llamadito, pero bueno, va a tener que esperar. ¿Qué espera? Está con nosotros. ¿Quién molesta a esta hora que está con nosotros? Si con la que tengan una idea también del día de hoy, con respecto a lo que fue ayer, estamos dos grados, casi dos grados arriba de la temperatura a la misma hora. Eso quiere decir que por la tarde posiblemente superemos los 35 grados que ayer tuvimos de máxima, 35.5, si no mal recuerdo. Bueno, seguramente superemos o estemos ahí. También tengan en cuenta que ante la elevada humedad, la térmica podría ser mayor. Ayer llegamos a casi 38 grados de térmica. Hoy seguramente vamos a estar ahí en unos valores similares. O sea, que el otro día 36 o 38 o 39 es mucho calor y calor. Así que las condiciones van a ser muy similares a las del día de ayer, en el día de hoy, y no hay lluvias a la vista en el día de hoy. Así que, si miran al cielo, lo van a ver sin una nube. Así que así va a ser la mayor parte del día. Pasamos al día miércoles. Día miércoles, que, a ver, el calor no afloja. Quizás lo que es el calor extremo como tenemos el día de hoy, sí. Miércoles que ya arranca con muchas nubes, una chance, una baja chance de alguna lluvia dispersa, y un chaparrón disperso podría haber. Pero bueno, la mínima no va a bajar de los 20 y la máxima seguramente también supere los 30 grados. Una mezcla de sol y nubes, más nubes que sol. Pero bueno, y algo, digamos, de inestabilidad en la tarde. Pero bueno, miércoles que sigue con calor. Día jueves, día jueves, muy similar al día miércoles. Una mínima, como bien te dije, que no va a bajar de los 20 grados. Y una máxima que va a estar ahí muy cercana a los 30 grados. También con mezcla de sol y nubes, y una baja chance de posibilidad de lluvias, y alguna que otra tormenta dispersa. Como puse ahí en la publicación de Clima en Pilar, el día bisagra es el viernes. Ahí ingresa un frente frío, un pulso de aire frío, que por suerte va a hacer descender las temperaturas para el fin de semana. Pero bueno, sin antes dejar a su paso, lluvias y tormentas. Día viernes, entre la tarde del viernes y la madrugada del día sábado, podemos tener lluvias y tormentas intensas en la ciudad con acumulados importantes. Así que a tener en cuenta esto para el comienzo del fin de semana. Y parte del día sábado. Día sábado que ya la mínima puede bajar a 16, y la máxima quizás ahí esté entre los 24 y 26 grados. Así que ya el sábado mucho más fresco. Pero bueno, un fin de semana donde el sábado puede llover y ya el domingo mejora. Y sigue el fresquito al menos hasta el domingo. Muy bien, completísimo, Fernando, como siempre. Así que bueno, como te dije al comienzo, tomen mucha agua, no estén al sol. Si lo van a hacer, usen protector, un factor alto, porque los resos UV están arriba de 10 y eso quema mucho y bueno, perjudica a, como te dije, a los más chicos mucho y a los ancianos mucho. Y a, o sea, entre, o sea, a los adolescentes y a la gente de más de 30 hasta los 60 también los perjudica. Pero bueno, a cuidarse. Sí, todos a tomar agua. Aunque no tengas C, tenés que tomar aunque sea un poquito para no llegar al punto de deshidratación. Solamente los dos litros que te piden siempre hay que tomarlos. Fer, contame el paso de los satélites. ¿Qué pasó? ¿Cuántos pasaron? ¿Los contaste? Y van pasando, y van pasando ahí en mi Facebook. Estoy poniéndolos, estoy cazando. Los quise enlazar ahí con una soga, pero bueno, están a 500, 550 kilómetros. Contanos, a ver, contanos cómo te enterás que pasa el satélite. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo te enterás? Bueno, en mi Facebook y en el Facebook de Clima en Pilar hay un par de links, que no son de acá, obviamente, son de Estados Unidos, los satélites ahí son los Starlink, que los van a usar para globalizar Internet. Básicamente es una persona muy adinerada que dijo, no, yo quiero globalizar Internet, hacer Internet a bajo costo para todo el mundo, y están lanzando ahí gran cantidad de satélites. Perdón, hay ya tres órbitas armadas. Apenas los lanzó, que fue en diciembre, fines de diciembre más o menos, estaban todos juntos. Y a medida que pasan, obviamente, los días se van alejando entre sí. En el día viernes fue, que los vimos pasar exactamente muy por encima nuestro, casi a 90 grados, con respecto a donde estamos, o sea, bien por arriba, iban todos juntos. Ayer, anoche, vimos otra órbita de otro par de satélites, que son 20 más o menos los que se pudieron ver, que ya están más separados. Esos, obviamente, fueron lanzados antes, son los del diciembre, y los que vimos el día viernes habían sido lanzados en enero, por eso estaban más juntos. Bueno, a medida que pasen los meses, se van a ir alejando, y van a seguir lanzando satélites. Se esperan lanzar entre 12.000 y 30.000, para que tengas una idea. O sea, el tipo este, se la va a gastar toda en satélites, y bueno, nada. ¡Qué lindo! Sí, sí, está buenísimo. Va a seguir llenando de basura espacial nuestro cielo, y los que no están muy contentos son los astrónomos, que dicen que, bueno, que al haber tanta basura espacial, muchas veces, o sea, les molesta para poder ver estrés. Para poder trabajar, claro. Exactamente. Y sí. Así que, bueno, eso no está muy... Es como que se colapsa el tránsito, ¿viste? Exactamente. Bueno, si vos ves, hay un montón de páginas. ¿Qué es eso? ¿Un satélite o un ovni? Bueno, vos podés ver que estamos llenos de puntitos rojos. Arriba, bueno, no se debe haber millones de pedacitos de cosas por encima nuestro, bueno. Y este tipo, bueno, quiere llegar a 30.000 satélites para globalizar internet y hacerlo más económico. No sé cómo va a ser eso, cómo va a llegar, todavía está todo muy verde, pero bueno, este, digamos, es el inicio. Y bueno, cada tres, cuatro días vamos a ver el paso de los satélites por acá y bueno, hay que estar atentos. Yo cada vez que pueda lo voy a poner ahí para que estén atentos, pero bueno, todos los días podés ver pasar algo, más allá de lo que se ve todos los días, porque todos los días se ven estrellas fugaces, tantos satélites que pasan solos, pero bueno, estos como pasan todos juntos, es como que es un show un poco más, digamos, interesante. Así que bueno, algo más para mirar. Claro, está bueno. Y si el que se lo perdió, se mete en Face y lo tenés ahí, ¿no? Lo puede volver a ver. Ahí están todas las fotos, es más, el día viernes subí ahí un par de fotos y se hizo viral, más de 3.000 compartidos, fue una locura eso, pero bueno, qué sé yo, uno lo hace porque le gusta y luego si llega y ayuda y suma y gusta mejor. Claro que sí. Fer, te mandamos un abrazo. Igualmente, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Fernando Caffarino, el que mira el cielo. Lindo, el que mira el cielo. Antes de ir a la pausa me acordé recién. Feliz cumpleaños, mi hermano, que hoy cumple 24 años. Menos mal que se acordó.